¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Aérea, el video especial, estamos en la Ciudad de Buenos Aires Un video especial, estoy con Tulia Hunt Y hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer un poquito de Free Skate, vamos a patinar un poquito por la Ciudad de Buenos Aires A ver si nos acompañan a recorrer Que al final del video no te pierdas el sorteo de estos rollers Vamos a una vuelta, ¿vale? Por favor Vamos Hola Aérea, soy Tulia Hunt y soy patinadora de Free Skate Soy de acá de Buenos Aires y hace 8 años que patino El Free Skate es conectarse con uno mismo, patinar libremente por la Ciudad Conectar con la esencia de cada uno, con la naturaleza, expresar las emociones, ser libre ¿Cómo ves la Ciudad de Buenos Aires para patinar? Espectacular ¿Pero complicada con el tráfico? Sí, con el tráfico está un poco complicada, pero bueno, la verdad que patinando se llega mucho más rápido de todos lados Está bueno surfear la ciudad Con skate, con bicis, con roller, con patines Sí, a mí me encanta llevar los patines a cada lado que voy Y recorrerlo en patines, lo disfruto de otra manera Bueno, sigamos disfrutando Vamos Lo bueno de la Ciudad de Buenos Aires es que tiene eso, tiene un montón de lugares donde uno puede transportarse sobre ruedas Para mí es como un medio de transporte y mientras tanto me divierto, fluyo, me libero Ya le damos unas tomas de velocidad Voy a seguir con la cámara en la boca Velocidad ¿Vamos a la carrera? ¿Carrera? ¿Te animás? Carrera, sí, obvio que sí Bueno Vamos Que velocidad, no te alcanzaba Esa necesito para alcanzarla ¿En 100 metros cuánto hicimos? ¿6 segundos? Tuve la suerte de poder viajar con mis patines Recorrer varios países como México, Estados Unidos, Brasil Y poder conectar con grupos de patinadores de allá Que está buenísimo porque nos conectamos, compartimos la misma pasión Nos enseñamos mutuamente y además disfrutamos también juntos ¡Gracias! 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 Me apasiona tanto esto que el año pasado, también un poco a raíz de la pandemia Empecé mi propio emprendimiento, mi marca de mochilas Hansport Y diseñé una mochila para poder llevar los patines que sea útil y también que les pueda servir para todos El Instagram es arroa.hansportok Puerto Madero está buenísimo para patinar, es un lugar súper seguro Además el que no sabe y quiere aprender dan clases también gratuitas Y el que ya sabe un poquito y se anima a salir por la calle En todos los barrios y localidades hay grupos de roleros Y son salidas autoconvocadas Se juntan siempre y está bueno para compartir también esto con amigos Si quieren saber más info sobre todo lo que quieran Me pueden consultar en mi Instagram Que es arrobatuliahant Que yo contesto todo A mí me gustaría que más gente se anime a esto Porque además de ser un deporte que es hermoso Te conecta con uno mismo Podés liberarte, transportarte Usarlo como medio de transporte Disfrutar las ciudades de una forma distinta Bueno y ya que se quedaron hasta el final Tenemos una sorpresa junto con Aerial y Roller Rail Argentina Vamos a estar sorteando unos rollers como los míos Unos patines profesionales Lo único que tienen que hacer es entrar ya a mi Instagram Arrobatuliahant y seguir las instrucciones Comentar la foto Y en unos días lo vamos a estar sorteando Mucha suerte para todos Y bueno amigos el video se terminó Gracias Tulia Gracias a vos Por la onda, por los trucos Cómo fluimos, nos divertimos hoy Estuvo bueno, sí, estuvo divertido Lindo pasear por la ciudad en bici, en roller En patines Está buenísimo Es compartir y disfrutar la ciudad libremente Y bueno, lindo deporte De eso se trata Tal cual Nos vemos en un próximo video aquí en YouTube A Aerial TV Gracias por mirar Acá en los comentarios nos pueden decir Que les pareció a Tulia Que les pareció lo que hoy grabamos Y que les parece este deporte Friskate Amigos hasta la próxima Chau Amigos hasta la próxima Amigos hasta la próxima